Muchas gracias, muy buenos días para todos ustedes en este inicio de semana laboral y vamos a ver cómo estuvieron las informaciones este fin de semana y es que bueno, de llevarse a cabo el debate que auspicia la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel, República Dominicana, con los candidatos presidenciales, el entrante mes de abril, sería esta la segunda ocasión que uno más aspirantes a la presidencia de la República participará en un evento de esa naturaleza. Los candidatos a participar son Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana. Y continuamos con el tema político y es que los integrantes de la mesa técnica de la Junta Central Electoral se reunieron con los delegados de los partidos políticos para conocer aspectos vinculados a la organización de las elecciones presidenciales y congresuales el 19 de mayo. En el encuentro abordaron temas relacionados a las acreditaciones de los delegados ante los colegios electorales, la revisión de las boletas electorales, la nueva auditoría, a los dispositivos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión de datos, entre otros puntos. Y cambiamos de información y nos vamos al sur del país, específicamente en Barahona, y es que allí los hechos violentos continúan azotando esa provincia. Un joven fue asesinado de varios disparos. El día de ayer un hecho ocurrido en los solares de Minton, el distrito municipal Joel Cuevas, que recibió varios impactos de bala cuando éste se desplazaba a bordo de una motocicleta. Y en Montecristi, cientos de productores de arroz del proyecto Bajo Yaque del Norte. Tanto el sector de reforma agraria como el ámbito privado demandan la construcción inmediata de un puente sobre el río Macuaca. Esa solicitud surge debido a las graves pérdidas económicas que enfrentan los agricultores cuando intentan transportar sus productos agrícolas, especialmente el arroz hacia los molinos del Cibao y la línea noroeste. Cada vez que el río experimenta crecidas, cientos de quintales de arroz quedan varados en las orillas de la carretera. Y bueno, luego del enfrentamiento entre la Policía Nacional y nacionales haitianos, el jueves en el ensalto de Altagracia, en el sector de Herrera, esto es en Santo Domingo Oeste, ayer se llevaban a cabo algunos levantamientos, supuestamente las causas del enfrentamiento entre los uniformados y los haitianos se produjo por la resistencia a ser detenido un extranjero, por lo que un grupo comenzó a lanzar escombros y la policía los enfrentó a tiros. Y continuamos con ese mismo tema, y es que los residentes en el ensanche Altagracia, esto es en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste, afirmaron el día de ayer que la zona se ha convertido en tierra de nadie ante la llamada cantidad de hechos delictivos que a diario se producen. Explicaron que salen con temor de sus casas. Los delincuentes andan a sus anchas a cualquier hora del día y están pidiendo la intervención de la Policía Nacional. Y cambiamos de tema, y es que el presidente Luis Abinader, conjuntamente con el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión, inauguraron la carretera Antonio Guzmán, que va desde la estancia Nueva San Víctor, Jamao Cruce de Sabaneta, la provincia de Espaillat, y la de Mango, la Piragua, en Yásica, Puerto Plata. Tras realizar el corte de la cinta, el presidente Luis Abinader felicitó al ministro del ICNE Ascensión por los trabajos que viene realizando al frente de esta institución. Y bueno, el día de ayer, 12 privados de libertad se graduaron de estudios superiores a través de la Universidad Abierta para Adultos, FUAPA. 10 de los privados de libertad recibieron sus títulos universitarios en licenciaturas y 2 en maestrías, cuya capacitación fue realizada desde los centros penitenciarios a través de plataformas virtuales creadas para que estos puedan acceder a la educación superior. Y volvemos al ámbito político, y es que el candidato a diputado por la circunscripción número 3, el Distrito Nacional del Partido Reformista Social Cristiano PRCC, Francis Checo, dijo que ha llegado la hora de que el Partido Reformista tenga una juventud promotora de cambios que los represente en el Congreso Nacional. Esas declaraciones fueron ofrecidas en un acto de presentación de candidatos a diputados y a senador que se llevó a cabo del Distrito Nacional por el Partido Reformista. Nosotros con esta información finalizamos. Nos vamos ahora a una breve pausa, pero retornamos en breve aquí a Matinal.